El pasado viernes dieron comienzo los tres días consecutivos de festejos que marca la cultura hindú, con motivo del lujoso enlace de Anantan Bani y Radhika Merchan. Dos jornadas después y a sabiendas de que hoy no va a decepcionar tampoco, podemos decir que tanto la novia como las invitadas han volcado todo su sentido por la moda y la belleza. Para configurar sus mejores atuendos para el que está siendo uno de los sí, quiero más comentados alrededor del globo terráqueo. Pero, ¿y qué hay de las joyas? Si bien es cierto que las elecciones de indumentaria hasta este momento, de carácter tradicional y repletas de brillo, continúan inspirando por doquier la joyería llevada ha sido, sin duda alguna, la gran protagonista de los estilismos. Sumérgete en esta selección de las mejores piezas vistas. Kusikapor, la intérprete india versionó una de las tendencias, que más ha revolucionado la industria de la moda en los últimos años, el barbiecore. Para elevar su conjunto rosa utilizó un set de pendientes y collar a juego y anillos, todo perteneciente a Manish, Malotra y Juelei. Patraleca, la también actriz india combinó su conjunto rojo de krabtop y maxifalda con joyas, que se encuentran bajo la firma de Anmol. Unos pendientes colgantes plateados con pedrería verde en clave XL con collar a juego. Ali Abad, la actriz natural de Mumbai vistió un diseño de archivo de Manish Malotra en seda pura, y Sarizari Real que completó con joyería personalizada de Sunita Sekabat. Collar, pendientes, tika y brazalete Spatmapriya. La colección a la que pertenecen dichas piezas es una celebración de la flor de loto siendo el motivo central, elaborada usando la técnica de esmaltado Champlebey y pintado Gulabime en Akari. El conjunto está hecho a mano con oro de 22 kilates, diamantes en bruto, esmeraldas y perlas del Mar del Sur. Hanmi Kapoor, la actriz brilló con una construcción creada a partir de incrustaciones doradas y pedrería, ecuación que culminó con joyas a juego de Birichan Gansiandas. Po Heide, la modelo e intérprete tampoco pasó desapercibida con su conjunto de Imart y Leenga de House of Masaba, matching set que lució con pendientes, anillo y collar a juego, en dorado y con pedrería de color verde. Icewear Yarray, la modelo y actriz quiso que la joyería, en su apuesta, ganara en lo que a protagonismo se refiere. Se decantó por una obra escultórica metalizada con pedrería verde y detalles perlados. Maduri Dixie, la que forma parte también del séptimo arte acaparó las miradas con un conjunto de pendientes, y collar colgantes con diamantes y pedrería en verde y burdeos. Ananya Pandey, la actriz no dejó a nadie indiferente con su propuesta de vestimenta cuajada de bordados florales, creación que aunó a pendientes de botón y chouke de grandes dimensiones con diamantes y perlas. Rasmika Mandanna, la intérprete se apoderó de la escena con un conjunto liderado por el azul medianoche. En lo que a joyas se refiere, se hizo con unos pendientes colgantes y un collar hipnótico en oro entrelazado y piedras preciosas. Ali Abad, volvemos a conversar acerca de la actriz británica. La misma no triunfó solamente una vez, lo hizo varias. En este caso, se enfundó en un set bass que remató con pendientes, collar y brazaletes. Todas las piezas en clave maxi. Priyanka Chopra, la cantante y actriz llegó acompañada de su marido Nick Jonas y para la ocasión, no dudó en confiar en la artesanía de Bulgari. Joyería única que combinó a la perfección con su look floral de alta costura de Tarun Tayliani. Kim Kardashian, la mayor de las hermanas Kardashian que acudieron a la gran boda se apoderó de un set magnético de Lorraine Swartz. Kiara Advani, la protagonista de Fugli posó frente a las cámaras junto a Siddharth Malhotra e impactó, con unos maxipendientes que fueron usados, además, como herramienta ornamental para su cabello trenzado. Khloe Kardashian, por su parte, completó su estilismo firmado por Manish Malhotra con joyería de la misma casa. El collar de herencia imperial y un exquisito manética. Kim Kardashian, en esta instantánea observamos como Kim Kardashian posa, de nuevo, con un conjunto de tica y collares con piedras en forma de lágrima de Lorraine Swartz. Isa Ambani, la hermana del novio, para el Barat, se enfundó en una obra de costura en tonalidades pálidas con bordados florales. Recurso al que añadió altas dosis de sofisticación y glamour con tica, pendientes, collar XXL y anillos mágicos. Radica Merchant, la novia, para la ceremonia real, adornó su traje con tica, pendientes colgantes, múltiples collares y numerosos brazaletes que cubrieron ambas muñecas. Las primeras joyas como señora. Radica Ambani, una confección de inspiración artística que llevó con joyería de diamantes, esmeraldas y perlas naturales de agua salada. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.